Hay gratitud en mi corazón Abro mis labios en adoración Mi Redentor, mi único Dios Tu vida ofrendaste solo por amor Hoy me postro, hoy me rindo Ven y toma tu lugar Haz de mi vida un altar Vive en tu santidad Y que siempre te pueda adorar Eres real y hoy te puedo sentir